El día miércoles en el Consejo Municipal se convierte en Junta de Accionistas, es la norma. El único propietario es el municipio del Cusco y en esa se ha aprobado 23 millones de utilidades para entregarle a la municipalidad. Estamos coordinando con el señor alcalde y con los funcionarios para hacer la ceremonia propiamente hecha de entrega de estos fondos. Son 23 millones de soles que será en esta oportunidad y ya se han designado las obras que se van a desarrollar. ¿Hay un paquete ya? Le corresponde a la municipalidad asignar a qué proyecto. ¿Y 23 millones es la cifra más alta que ha dado la Caja Cusco? Sí, es la cifra más alta en la historia de la Caja Cusco en sus 35 años. Todavía en el 2014 al señor Flores se le entregó 19 y ahora esta es la más alta. ¿Cómo se supervisa la inversión económica de la Caja Cusco, arquitecto? ¿Hay posibilidades de supervisar ese efecto? No, no le entiendo la pregunta. ¿Ustedes entregan los 23 millones? ¿Cómo lo supervisan? ¿Para qué efecto tiene que ser? No, nosotros no fiscalizamos. El único que tiene la autorización para hacer cualquier fiscalización en el Estado peruano es la Contraloría de la República. Nosotros entregamos al municipio porque el propietario es el municipio y le corresponde recibir sus utilidades. La ley especifica que sea el 50% de las utilidades empresariales porque el otro 50% se capitaliza y gracias a esa capitalización es que la Caja también tiene recursos importantes y crece en su patrimonio. ¿Cuánto ha crecido la Caja en este último año? ¿En qué sentido el crecimiento? ¿Económicamente? ¿En cuanto a agencias? Un favor, agradecería que hablemos de la hermandad, por favor. Creo que hay un tema que si estamos... Por favor, respetenlo, señor. Le vamos a suplicar. Yo creo que la invocación es cierta, pero voy a terminar de contestar su pregunta. ¿Usted me preguntaba? ¿Cuánto ha crecido la Caja este último año? Bueno, se puede decir que hemos crecido aproximadamente un 10% en todo lo que es el número de clientes, el número de agencias, el número de ahorristas, el monto de patrimonio manejado, las colocaciones. Varían entre 10, 12, 11, dependiendo del índice y crecimiento. El crecimiento se puede medir de varias formas, por las colocaciones, por las captaciones, por el ratio de capital. Hay muchas formas de medir. Exacto, pero sí tenemos nuevas agencias en el país, hemos llegado a algunas otras regiones también. Mire, nosotros a mediados del año 21, a finales del año 21, alcanzamos y sobrepasamos a la Caja Piura. Estamos ocupando el tercer lugar como Caja Municipal, en colocaciones. Y ahora estamos manteniendo ese tercer puesto, no muy alejados de los primeros, que es Caja Huancayo, Caja Arequipa, a un 60 y 50% de lo que ellos colocan. Hace 10 años ellos colocaban más del doble que nosotros. Eso quiere decir que estamos en crecimiento sostenido. Caja Huancayo, 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 Caja Huancayo Gracias.